Reduce, pero son su nuevo a los pies Dale fuerza y ya verás Como se acuerda y puede bailar Por el hielo bajo a ver Sin confianza en los de Y nos baila el hielo de dar Un negrito bailarín De bastón y como dije Con clave en el lugar Pero que se porta mal El amigo lo compré Para ver bailar usted Que el sol se mueva a los pies Dale fuerza y ya verás Como se acuerda y puede bailar Pobredito vamos a ver Sin confianza en los de Y nos baila el hielo de dar